¿Qué es la capacidad de absorción de la industria sanitaria? La llegada del mundo digital, la conversión al hospital digital, etc., obliga a que estas tecnologías, más tarde o más temprano, vayan a tener que ser aplicadas. Lo que se busca cada vez es mejoras de cara a la flexibilidad, la efectividad, la eficiencia del sistema sanitario, porque es lo que ha de garantizar su sustenabilidad. Y en esa dirección van todos los temas de precision medicine, personalized medicine, etc. Todo esto requiere de una infraestructura tecnológica que lo pueda hacer posible. En este sentido, lo primero que es necesario es tener datos clínicos de calidad. Es decir, hay que tener la información clínica de los pacientes para poderla analizar y poderla utilizar eficientemente para poder llegar a estos hitos. En este sentido, el InterSystems disponemos de un sistema transaccional de información clínica para los hospitales para capturar y que el médico, enfermera y todo el personal sanitario pueda introducir la información relativa a los pacientes en este sistema transaccional. Sin embargo, la información del paciente no está normalmente en un único centro, sino que el paciente se visita en diferentes centros. Atención primaria, atención especializada, un especialista, etc. Por lo tanto, la siguiente fase que hace falta es ser capaz de recuperar la información clínica de un paciente con independencia de donde se haya produciendo los actos clínicos que la han producido. Y para esto, InterSystems tiene su oferta de productos HealthShare, que lo que hacen es recuperar la información clínica de los pacientes, agregarla, consolidarla y mostrarla como si fuera un registro de paciente clínico único y depositarla en una base de datos, que posteriormente puede ser utilizada para convertir todos estos datos en información, que precisamente es lo que se necesita para poder evolucionar hacia el Precision Medicine, al Personalized Medicine, etc. Es decir, una vez tenemos todos estos datos, podemos convertirlos en información a través de la aplicación de diversos algoritmos y análisis de esta información. En este sentido, hemos lanzado al mercado la versión vertical de InterSystems ID Data Platform, y esto es InterSystems ID Health, que realmente lo que hace es proporcionar sobre este motor, que es capaz de procesar tanto transacciones como análisis al mismo tiempo, que está abierto a la utilización de los diversos algoritmos disponibles para análisis predictivo, machine learning, dando soporte a los estándares UIMA, MPL, etc., utilizados por todas estas herramientas, para poder explotar esta información y obtener los resultados deseados en esa dirección. El año pasado, nuestra división de HealthShare creció un 16% y nuestra división de Tracker creció un 28% a nivel mundial. Sin embargo, nuestra división de Data Platform, que más o menos es el 70% en el negocio, creció un modesto 6% a nivel mundial. Esto se debe en que fue para nosotros un año de transición, de lanzamiento del nuevo producto al mercado, de darnos a conocer. En España crecimos un 10% y para el presupuesto del año 2019 es lo que preveemos hacer. De nuevo, el mercado español no está muy dinámico hoy por hoy. Sin embargo, para el 2019 hemos puesto nuestras esperanzas en dar a conocer y lanzar no solo Iris Data Platform, que anunciamos en octubre de 2017, sino Iris for Health, que lo anunciamos en septiembre de 2018 y donde tenemos la mayoría de nuestros clientes en España. En este sentido, Iris ha nacido como una herramienta clave para dar soporte a los retos que se enfrentan las empresas en su transformación digital, empresas o centros sanitarios, hospitales, etcétera, cualquier tipo de entidad, con una oferta única, integrada y singular. Nuestro esfuerzo durante 2019 va a ser en dar a conocer a los principales líderes técnicos que toman las decisiones tecnológicas acerca de cómo abordar estos nuevos proyectos a los cuales se están enfrentando, para que consideren nuestra oferta de Iris para afrontar estos proyectos.